Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a mi canal. Ahora sí no ando con el glamour para nada, vean, ando como con vestida chile con huevos, sinceramente. Porque ya hasta el ratito me baño, chicas. Siempre me baño primero, pero ahorita no. Por el problema que tuve de agua ayer y todo eso, me quedé con una montaña de trastes, ya se imaginarán. Entonces prefiero estar así, así, fodongona para hacer mis cosas y al rato me baño. Les tengo un video que ya se los había prometido, creo que lo había dicho en mi canal, en Instagram, no me acuerdo si lo dije aquí. Es de mi cocina, chicas. Yo ya lavé la estufa, algún día les mostraré cómo le hago para lavarla ya completamente. Pero les voy a mostrar lo que hago diariamente en la estufa, ¿no? Cómo le limpio, qué productos utilizo, lo de los trastes, cómo los lavo. Este, 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 mi alacena la tengo que organizar, chicas, porque vean, la tenía organizada, pero luego ya nada más es así como que, ay, sacas algo, sinceramente, lo sacas y luego no lo pones en su lugar. Y aquí con dos hombres en casa, pues peor, ¿no? O sea, vean. Entonces, pues vamos a limpiar y organizar aquí este mueble, chicas. Ya se va terminando la despensa, por cierto. Y pues acompáñenme en este video, chicas, de limpieza en mi cocina. Ahora sí estoy sin el glamour, pero no importa. El chiste es que primero esté la cocina limpia, porque esto nos lleva mucho tiempo a todas las amas de casa. No quiero alargarme tanto con este video, chicas. Este, ahorita, eh, yo soy de las que no me enfoco nada más en hacer así como que una cosa. De hecho, no he desayunado, entonces voy a estarles grabando por pausas más o menos. Hace frío, por eso traigo sudadera. Este, primero vamos a sacar todo lo de nuestra alacena. Todo, todo lo vamos a sacar y lo voy a poner aquí en la barra. Para que dejemos espacio para limpiar, ¿ok? Música 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 Bueno chicas ya saqué todo, vean, de aquí, primero va a hacer eso porque acá tengo vasos, lo que quiero ver chicas, que también eso quiero hacer, que ocupo, que vaso ya no, que vaso saco, este, no sé, como que, la verdad seamos honestas, muchas que tenemos la alacena así, nada más ocupamos lo que está enfrente, entonces lo de hasta atrás, que, o sea, como que, y luego las que estamos chaparras, imagínense, te da flojera, no, entonces pues no, este, quiero ver qué cosas quiero, que ya no, este, la bodega urrera, vi unos vasos bien bonitos y eso es lo que quiero comprar, después poco a poco, como renovar la cocina, y me faltan muchos detalles chicas, ya les estaré mostrando, pero me faltan muchos detalles, y este, ahorita lo que voy a hacer es limpiar con este de brazo va, de, es este, multiusos, experto en machos difíciles de cochambre, o sea, te limpian nada más la estufa, sino los muebles de cocina, donde quieras, aquí adentro por tener la miel guardada, o las cosas, vean que pegajoso está, o sea, está horrible, entonces lo que yo hago es con una esponja, no tan mojada, sino con muy poquito jabón, vean, así, esta esponjita, es, bueno, primero es sacudir esa, como tierrita, como moronitas, como que esas moronitas que hay, no, y con mi esponja, así, no escurriendo de agua, con poco jabón, como aquí hay miel y muchas cosas chicas, vamos a tallar un poco, un poco, aquí no, porque aquí no hay cosas, bueno, si también, si está muy pegajoso, sí, pero como en la parte de abajo pongo cosas de azúcar, miel y todo eso, como que un poquito para quitar eso pegajoso, acá abajo no hay necesidad, porque no hay nada pegajoso, y le secamos con un trapito, vamos a vaciar este, hay otro de este, este creo tiene revuelto chicas, tiene este brazo, y tiene uno de Gret Baloo, que es también para lo mismo, entonces creo tiene revuelto de los dos, los venden en bolsitas, de trapac, o como se les llama, así, de muy fácil, este, para que las vaciense en tus atomizadores, sobre todo, ¿no? vamos a limpiar muy, muy bien el mueble, no nada más aquí, sino todo esto de acá hacia adentro, acá arriba, todo esto luego se puede llenar de cochambre, grasa, vamos a dejar orear el mueble, no luego, luego vamos a meter las cosas, en lo que se deja orear este mueble chicas, yo me voy a poner a lavar los trastes, porque imagínense si estoy nada más parada, esperando, Barbie, ¿qué te pasa? así, ajá, entonces vamos a esperar a que se oree todo, ahorita voy a limpiar acá abajo, y ya metemos estas cosas, mientras me voy a poner a lavar los trastes, y ya se voy a poner a lavar los trastes, hola, y ya tenemos, y ya tenemos, y ya estamos, Bueno chicas ya saqué todo como les mostré, de ahí de esas cosas, de esos productos voy a deshacerme de cosas, productos que quedan así chiquitos, que quedan muy poquitos, como que ya hay varias cosas que ya no sé, entonces nada más voy a tener lo que se debe de tener, me voy a fijar en las fechas de caducidad, que por lo regular no se me echan a perder las cosas chicas, pero bueno, de todas maneras hay que darle siempre una revisada a tu despensa y a lo mejor anotar en una lista que te hace falta, decir, ching, ¿apoco no tengo esto? pues ya la notas, ¿no? Y voy a hacer eso, ¿y qué más voy a hacer muchachas? Ahorita ya terminé de lavar una tanda de trastes nada más, porque no me gusta tener hasta acá los trastes, entonces ahorita que se escurran estos, entonces ya me pongo a lavar lo que falta, mientras voy a acomodar el mueble de acá, déjenles muestro cómo está. Les digo no quiero tardarme tanto chicas, porque no quiero aburrirlas y que el video se haga así súper tedioso, nada más les puedo decir, ya al final les enseño, que en la parte de aquí arriba siempre guardo, aquí arriba son las cosas saladas, salsa valentina, catsup, aderezos, que otra cosa, por ejemplo el queso, el parmesano, mayonesa, todo eso va en la parte de aquí arriba, y en la parte de aquí abajo chicas pongo las cosas dulces, el azúcar, el café, la mayonesa, no, la mayonesa no, el azúcar, el café, miel, las gelatinas, este, que otra cosa, la vainillita, o las semillitas estas por ejemplo que tengo de chía, granola, todo ese tipo de cosas aquí, acá abajo chicas, yo lo que he hecho, este, estoy del café que tomo, yo tomo este café de acá, últimamente, y como me encanta el color amarillo, vean, estos frascos están súper súper prácticos y bien, entonces este, ya junté varios, estos especieros, los ocupo como especieros y los pongo en la parte de aquí abajo, que va el nor suiza, el maíz palomero, este, que otra cosa, el arroz, lo que ustedes quieran, entonces en la parte de aquí voy a tener, tengo los especieros, que son para guardarlos aquí, tengo los otros especieros nuevos, que me compró mi esposo, chicas, ayer, me los compró en Walmart, al rato les cuento, y ahí van a ir las sopas, para no tener las sopas en bolsitas así guardadas, y es que aquí, si estuviera más grande, yo tendría canastitas, pero no, como que no he visto canastitas tan chiquitas, y como que no, ya hice el intento, no quedaría bien, entonces, todos los especieros los voy a poner en esta parte de aquí, hasta abajo va ya las cosas como más grandes, o cuando llegamos a comprar caja de leche, todas las leches ahí abajo, entonces así es más o menos como yo organizo este mueble, chicas, ok, entonces pues, ya al rato les enseño, y ahorita que se escurran esos trastes, sigo con los demás. Muchachas, ya soy otra, como se los he estado grabando por pausa, chicas, no, yo no puedo estar sin arreglarme temprano, pero bueno, ya, desayuné, hice todo, pero ya acomodé, les voy a mostrar cómo acomodé acá, muchachas, vean, ya quedó acomodado, limpio y acomodado todo, vieron, lo salado, lo dulce, me hacen falta más especieros, chicas, más frascos, pero bueno, poco a poco, no, es que estoy juntando los frascos que les mostré, esos amarillos, menos, entonces pues ya así quedó, hasta se ve menos, y tiré cosas que ya no eran necesarias, porque sí, luego uno se acumula, que porque queda así de salsa, este, yo siempre las tiro chicas, porque si queda así, ya lo último no sabe tan bueno, luego tenía unos miguelitos en polvo, que la verdad es mucha azúcar, o sea, este, no, 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 ya quedaban así, pero no, la verdad es que no, este, prefiero el tajín en todo caso, y ya ven que ahora todo tiene sodio, esto, azúcares y todo eso, entonces mejor evitemos de tener tantas cosas de esas, no, este, ahorita lo que sigue, chicas, ya quedó el mueble, voy a levantar estos trastes, que desde hace rato les dije que los iba a levantar, y voy a lavar esta segunda tanda, ok, y ahorita que termine de lavar esta segunda tanda de trastes, chicas, les digo que más sigue, pero para no alargarnos tanto, pero vean, ya estoy lista, qué diferencia, así sí me gusta hacer el quehacer, limpia, y fresca, muchachos, ya lavé toda esa tanda de trastes, que fue la más grande que la anterior, porque tenía cacerolas, la licuadora, cuchillos, todos los cubiertos, entonces sí fue más grande, ya, ahorita lo que voy a hacer, chicas, de los vasos ya vi, y sí, todavía tengo varios que me gustan y que están buenos, ¿no? Este, pero de las tazas, muchachas, siempre ven qué tazas van a ocupar, cuáles ya no, hay tazas tan hermosas, yo nada más me quiero quedar con las que utilizamos, y unas extras, ¿no? Porque nada más tenemos tazas a lo loco y siempre abro el mueble y agarro las tres primeras, siempre, o sea, no sé por qué, entonces siempre me tengo que subir en un banquito, chicas, vean, aquí están todas mis tazas, entonces voy a bajar todas para limpiar adentro el mueble, y vamos a ver cuáles nos sirven, cuáles ya no, no hay que acumular tantas cosas, muchachas, porque luego, ¿para qué? Y siempre salgo la misma taza, entonces, este, yo las cosas que saco, se las doy a una amiga de mi mamá, que venden un tianguis, este, cosas de bazar y todo eso, y todo, ropa, trastes, todo, todo se lo doy a ella, para que se lo dé mi mamá a su amiga, entonces mejor que les den uso a otras personas, ¿no? Y ya, entonces pues vamos a acomodar las tazas, y vamos a revisar cuáles nos sirven y cuáles no, ¿ok? Ahorita las veo. Muchachas, ya, saqué unas tazas y se las voy a dar a mi mamá, y este, ya, quedó más escombrado, quedó bonito, flaquis, pásate, flaquis, quedó más escombrado, más bonito, vean, ay, qué diferencia, la única taza que tengo aquí, es esta de Frida, es esta, es la única que tengo aquí, porque tiene su platito, quiero arreglar bien bonito mi área de café, chicas, este, pero todavía me faltan algunas cosas, ideas y demás, ¿no? Hay que tener tiempo, lo malo del azulejo, que no puedes, no puedes poner repiso, no sé, hay que haber unas repisas, ¿no? Pero bueno, es poco a poco. Ahorita, este, yo lo que siempre, diario, 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 terminando mi cocina, le paso este líquido en todo. Ahorita arrimo eso de allá y le paso en todo, limpio mi cafetera, o sea, como que siempre le paso el trapo a todo, chicas, a todo, porque luego, este, se siente grasoso, polvoso, entonces, eso es lo que hago en esta área, ¿no? Ya después, ahorita levanto los trastes, que se escurran, y pues ahorita continuamos. Bueno, chicas, ya, vean, ya limpié acá, poco a poco les iré mostrando ya con los videos cómo voy a decorar, ahorita no, porque es limpieza. La estufa yo la lavé, ¿qué día la lavé? Ya no me acuerdo que ya la lavé, pero esta, esta es una protección, se cierra la estufa, pero la verdad a mí me estorba, se puede quitar, pero mi esposo, no, no la quites y no se quema. El azulejo de atrás, este, pues ahorita no tiene grasa ni nada porque está eso, pero siempre le paso esto igual, es buenísimo, porque deberían de ver cómo se escurre la grasa cuando lo dejas así un rato, dices, guau, y la estufa yo la lavé súper bien, nada más que diario le paso esto para que no, no la laves cada rato, se hagan de cuenta que mínimo cada un mes o cada dos meses te puede durar, si diario la limpias, porque muchos a lo mejor pueden decir, ay no que flojera, pero preferible, este, pasarle cuando terminas de cocinar y todo muchachos, porque así te ahorras el tiempo de decir, ay, ay, ahora este, y la tendrías que lavar más seguido, en cambio así, diario, diario le pasas tú el trapo y con esto que es buenísimo, este, entonces no se te engrasa, siempre se te ve limpia y es, y ya, entonces pues vamos a seguir aquí pasándole el trapo, como ya la había lavado, les digo que es más fácil, y ya, esto ahorita lo dejo un ratito aquí porque se remoja y se cae así como grasa, de todo lo que fríes y de todo lo que haces, a pesar de que esté la, esta lámpara, no sé cómo se llama, que ni, no sé si prenda, nunca le preguntaba a mi esposo, pero bueno, este, de todas maneras siempre también le doy una limpiadita, ya quedó limpia la estufa muchachos, vean, este, yo la licuadora como que últimamente he pensado y me acordé de una de mis abuelitas, que decía que la licuadora le estorbaba así aquí, ¿no? que ella la guardaba, yo decía, ¿para qué guarda la licuadora? mi mamá también la guarda, porque abarca mucho espacio, chicas, yo sé que se utiliza, pero miren, va a estar aquí en este mueble, tengo una vajilla que nada más lo ocuparé cuando haya visitas, entonces está mi destapador de latas, mi abrelatas, y pues la licuadora la voy a poner aquí en este espacio, está a la mano, la saco fácilmente, y ya, para que no me abarca mucho espacio y como que con la decoración así como que no, no me gusta cómo se ve la licuadora, no sé ustedes qué opinen, yo así, mucho tiempo la he tenido aquí, pero ahorita ya pensé en guardarla y nada más sacarla cuando se utilice, muchachos, ouch, ahorita que guarda el vaso de la licuadora, ya, esta jarra voy a ver dónde la encuentro espacio, ¿a poco no unas quisiéramos tener una cocinototota? yo lo he visto así, varias chavas en YouTube o este, o luego nada más hasta en películas, ¿no? que una cocinototota y que tengas un montón de espacio para cocinar, siempre ha sido mi sueño, pero bueno, tenemos, ahora sí que hay que adaptarnos a lo que tenemos chicas y pues podemos decorar bonito. ayer mi esposo me compró estas, este, ¿cómo se llaman? frascos, sí, son frascos, súper bonitos en Walmart, están bellísimos, la verdad se me hicieron muy baratos porque yo alguna vez que fui a Liverpool, unos parecidos, cada uno estaba como en 300 pesos, yo cuando los vi en Walmart dije, dije, yo los quiero, dije, tengo que regresar por ellos, entonces mi esposo me dijo, sí, ¿desde cuándo él estaba que me los compraba? y dije, ya no va a haber, no, no había muchos, nada más, este, la señorita dijo que traen muy pocos y ya luego no los vuelven a sacar, o a lo mejor sí, pero otro modelo, pero a mí me gustan esos porque combina con mi casa, con mi cocina y todo, que tienen la tapa dorada, chicas, apenas los voy a estrenar, son tres, no sé cuánto pagó mi esposo, creo pagó 250, 200 y algo de los tres, como que cada uno estaba en 80 y algo, más o menos, entonces son de diferentes tamaños, y en estos tres pienso poner nada más sopas de pasta, para no tener en la despensa las bolsitas ahí, que abarcan mucho espacio, entonces eso es lo que yo voy a poner, este, el aceite, ya no tengo mi botellota de aceite, se ve más coqueto en esta aceitera, este está en 20 pesos en prichos, chicas, a ver si al rato está la otra, porque para tener dos o para poner vinagre, no sé, ya nada más con un gis ustedes le ponen aquí aceite, está súper bonito, vean, tiene su tapa, para 20 pesos en prichos, qué les puedo decir, aquí tengo este, que es para poner mis cucharas, vean, entonces son las cucharas que ocupo a la mano, me encanta el color dorado, como pueden ver, mi servilleta es dorado, o sea, no sé, como que ahorita le metí dorado, me faltan detalles muchachos, pero bueno, todo es dinero y todo es poco a poco, mi esposo en algún momento piensa cambiar la estufa, o sea, todo eso es a futuro, ¿no? La esta, ¿cómo se llama? Esto, lo azul, nunca he sabido cómo se llama esto azul, esto azul de la cocina, este, porque lo de madera me encanta ese color, pero mi esposo dice que este tono de azul no le gusta, le digo, ay, a mí tampoco, se ve, se me hace muy oscuro, queremos poner un color beigecito o algo así, pero pues todo sale caro, ayer que fuimos a Home Depot, no, muchachas, para decorar una casa o los arreglos que necesita una casa es mucho dinero, entonces, pues mientras, como les digo, hay que adaptarnos con lo que tenemos y no tener la mentalidad de, ah, pues cuando algún día esto se cambie ya de coro, no, chicas, que su casa se vea coqueta, que les de gusto cocinar ahí, este, es mi punto de vista, no sé, a mí me gusta tener una cocina limpia y bonita y que me de gusto cocinar y que tengas cosas bonitas, entonces, este, pues así hasta da gusto, ¿a poco no? y ya, entonces, pues ahí les paso ese, ese dato, luego en Prichos traen cosas muy bonitas, lo que pasa que a veces uno no se da el tiempo de ver, ¿no? La aceitera, mi mamá me dijo, porque ella la compró primero y dije, ay, a ver si hay, sí, de pura suerte encontré, entonces ya poco a poco iré, ahorita nada más es limpieza, chicas, ya después les enseñaré, enseñaré decoración y todo eso, en mi refri, pues este, este también lo lavé casi cuando llegué de Acapulco, entonces ese ya, no, ahorita no lo voy a limpiar, la estufa ya les dije cómo, esta parte de aquí, el horno de microondas, sí también, un día sí y un día no, este, le paso adentro el trapo, saco la charola, aquí encima sí le paso porque se siente grasoso y eso es lo que, lo que hay, entonces, esto, ahorita al último les muestro ya, por último lo que hago, ya limpie aquí, chicas, esta área, ay, qué creen que se me había olvidado, así como ya revisé las tazas, me voy a sentar aquí en este banquito, en esta parte de acá, este, tengo puros moldes de vidrio, de plástico, igual, muchos van para afuera, si escuchan ese ruido es porque una es Diego, que siempre está gritando jugando, y otra es este, el, este, del agua, para purificar el agua, y la lavadora, pues, ahora sí estoy lavando, chicas, todo, ahora sí me puse a hacer de todo, todos estos moldes ya, como que voy a escombrar aquí, muchachas, y muchos ya van para afuera, o sea, hay que renovarse, ya como que, no sé, o sea, ya, ya, hay que cambiar, no me gusta tener tantos trastes porque luego, entre más trastes tengas, más tiradero, más lava, más todo, entonces, vamos a darle una escombrada aquí, y ya el último, este, ahorita nos vemos, chicas, no sé cuánto vaya a durar este video, pero espero que realmente les guste, les sirva de utilidad, siempre se los quise hacer, vean qué bonito se ve, al rato traigo las sopas, es de mucha utilidad, y este, y cada quien hace su quehacer diferente, no pasa tips y todo eso, entonces, este, ahorita las veo, voy a escombrar aquí, y ya, aquí sigo, chicas, ya, yo pensé que tenía más cosas, pero vean, por no escombrar, hasta ves más feo y tirado, no, ya saqué algunas cosas, y moldes que no ocupo, y unas charolas que ya están viejas, este, tengo estos moldes, chicas, que vienen en los nuggets, de buen día, se llaman los nuggets, voy a escombrar, y ya ven que vienen así, no, con estos, pues yo los guardo así, chicas, siempre, porque son, aunque son desechables, este, haces una fiesta en tu casa, una reunión, o la navidad, lo que sea, y luego, por ejemplo, mi mamá si viene, oye, visitas, no sé, tus hermanas, tías, los que sean, este, pues dices, ¿en qué les doy? ¿no? Entonces dices, ah, pues ya, en estos, en estos les damos, y estos siempre, siempre, siempre los guardo, siempre, porque no falta, que te hagan, ahora sí que te hagan falta, ya nada más tengo lo que debo de tener, chicas, nada más, bien acomodado, y ya, ven, ay, hasta yo pensé que dije, me voy a tardar un montón, no, no me llevo más que 10 minutos, estar, este, escombrando eso, ay, ya, no pensé que, digo, pensé que me iba a tardar más, muchachos, ya por último, si escuchan a la banda, ya saben por qué, eso pasa todos los días, ya por último, muchachos, a esta barra de cocina, no la, a esa no la limpio con el trapo, no sé por qué, siempre tengo las toallitas, estas de Lyson, y a lo mejor como estamos más, más en contacto con la barra, venimos de la tienda, venimos de esto, y como que ponemos todo aquí, ya saben, entonces, no sé por qué, pero me gusta limpiar la barra con las toallitas de Lyson, súper bien, todo, todo, aquí en mi frutero, pues aquí, aquí está mi fruta, los aguacates los puse aquí, chicas, dicen que en el refri no, no van, díganme, no, que hay usted, por Dios, así, limpio muy, muy bien la barra, chicas, esta es mi panera, por lo regular casi no tengo pan, pero ahorita hay un pan de mi esposo que dejó y todo eso, pero casi no, son galletas, de repente, así casi siempre está vacía, esas paneras les convienen a las que les gusta mucho el pan, y ya, ya me pasé para acá, acabo de llenar mi vitrolero de agua, porque aquí se termina muy rápido el agua, entonces vamos a arreglar esto, lo malo que rompí mi dulcero, chicas, me gustaba mucho, esos fueron regalos de mi cuñada, el dulcero, el frutero, el, esta, el vitrolero, el frutero, la panera y el dulcero fueron regalos de boda de mi cuñada, de la esposa de, de la esposa, de la hermana de mi esposa, pero vean, les digo que, por un momento de descuido, lo rompí, me quedé con la parte de abajo, pero ya no se ve igual, y me encanta, le paso luego así, los limpio, los lavo como una vez a la semana, chicas, pero ahorita como que el polvito vean, como que la vean, tier y vean, ya tienen polvo, y así es como, dejo mi barra, chicas, aquí les he vuelto una cortina, pero a la vez no sé si se oscurezca o no, mi esposa en algún momento va a comprar unos banquitos, y ya, esta barra es así como que, nada más están esas dos cosas, y siempre vean, que muy gruesa está esto, y ya, eso con las toallitas, y ahora sí, por último les voy a mostrar como quedó todo, por último así quedó mi limpieza, muchachos, la barra limpia, ahí está mi frutero, este, pues ya les mostré aquí como quedó, todo, vean, ya todo ordenado, todo ordenado, ya vieron, así, bueno aquí todo pasan a gritar, ahorita ya nada más voy a levantar estos trastes, chicas, para que ya quede completamente horas, y todo ordenado, lo único que no me gusta tener aquí, sinceramente, es esta jarra, y el este, para el agua, no me gusta tenerlos ahí, pero no hay donde ponerlos, y seguido, pues estamos poniendo agua, entonces pues ni modo, pero bueno, aquí va a ir mi área de café, chicas, apenas está en proceso de que la esté arreglando, entonces pues ahí está, limpia la estufa, vean, limpia, al rato voy a traer mis sopas, ahora sí para ponerlas ahí, para que vean qué bonito se ve, el aceite, mis cucharas, las sopas, ya limpia el horno, ahí están las servilletas, y todo eso, entonces así quedó, acá adentro quedó escombrado, ay, ay, vean, lo más que pude es comprar, no, no está así como que guau, pero a comparación de cómo estaba, bueno, sí, sí está, son puros moldes, y así fue como quedó, chicas, espero que les haya gustado este video, me encantó compartirles un poco, nunca creo les había hecho un video así, no recuerdo, creo nada más una vez, no, que les mostré mi cocina cuando recién me casé, pero ya, el refri está lavado, nada más que lo lavé en la semana, pero vean, ah, ya tengo las casquitas, aquí están las canastitas organizadoras, vean las que compré, me gusta tener toda la verdura ahí organizada, en algún momento, les digo, mi esposo piensa cambiar el refri a uno un poquito más grande, esto, esto, de la estufa, la estufa y esto, azul, este, pero poco a poco, chicas, pero bueno, ahorita, mientras hay que disfrutar, disfruten su cocina, lo que tengan, y pues, arreglenla bonito, vean, no hay gran ciencia, ya quedó limpia, ordenada, y así hasta te da gusto cocinar, espero que les haya gustado el video, chicas, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, sugerencias, también acepto, a lo mejor dicen, no, pues esto no se te ve bien ahí, eso sí, no sé, acepto las sugerencias, este, las críticas constructivas, y este, les dejo mi Instagram, chicas, nos vemos por allá, bye, que tengan un excelente, ¿qué día es hoy? Martes, adiós.